del Congreso de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Exploraciones Dentro y Fuera del Aula. Con nosotros tenemos a los señores Tobías Murillo, quien es profesor del Ministerio de Educación y de la Universidad Estatal a Distancia. Don Tobías. Y el señor Rodolfo González, profesor de filosofía del Instituto Tecnológico y que elabora en esta sede. Ellos ofrecen la charla La Ética como Eje Transversal de la Educación. Buenos días. Primero que todo, agradecerles la presencia, a esta hora que ya empieza a ser un poquito de hambre. Nosotros hemos planteado un ejercicio reflexivo en dos partes, yo voy a referirme a algo que he titulado La Necesidad de una Formación en Ética. Voy a leerlo y voy a comentar un poquito algunas partes. Dice, Es necesario que la educación formal costarricense impulse y fortalezca la formación en ética. La formación académica de una persona no puede desligarse de su formación como agente ético. La ética es un saber reflexivo que se encarga de problematizar las costumbres. Esta problematización construye una reflexión teórica que debe expresarse también como un saber práctico que transforme dichas costumbres. Es decir, la ética busca transformar nuestro comportamiento basado en la reflexión y el análisis de los problemas inherentes. Desde ahora pretendo dejar claro que la formación en ética es una necesidad porque permite generar espacios de discusión, reflexión y transformación de las costumbres, es decir, del comportamiento. La enseñanza de la ética es una discusión que viene desde la antigüedad, donde se discutía si se puede o no se puede enseñar la virtud. Los sofistas, filósofos antiguos, proponían que la virtud se puede enseñar, y yo estoy de acuerdo con ellos. La virtud y la ética en tanto un saber teórico-conceptual puede enseñarse igual que cualquier otra materia, sin que esto quiere decir que la ética se agote en la dimensión teórica, sino que además la ética debe expresarse a sí misma en una dimensión práctica, y considero que esto también puede enseñarse. La dimensión práctica de la ética parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje que debe formar un carácter reflexivo en los individuos, y que ese carácter les permita actuar de mejor manera. El carácter no se forma sólo en los centros educativos, toda la sociedad influye en su conformación, pero el centro de estudios puede y debe propiciar y fortalecer la conformación de ese carácter reflexivo, lo cual, además de una labor ética, es también una labor cívica, formar ciudadanos reflexivos y críticos. El tema de la ética debe ser abordado desde la educación primaria, pues los niños son seres pensantes que pueden generar formas de pensamiento autónomo y reflexivo. En la medida en que la educación fomente esto, está fomentando una actitud ética, pero además de eso, la educación debe construirse a partir del ejemplo humano. Ser una persona consecuente y honesta en todo sentido, es una de las mejores formas de enseñar y de contagiar las buenas prácticas de convivencia. Eso podría verse como una relación entre pedagogía e imitación. Brindar el ejemplo es determinante, sea para bien o para mal. La antigüedad clásica nos ofrece un consejo por medio de Aristóteles. Nos dice Aristóteles, educar a los niños y no tendrás que castigar a los hombres. La educación, desde ese sentido, es un ejercicio ético, el cual no puede verse sólo como un ejercicio teórico conceptual, sino como un ejercicio vital. La ética no existe como un saber petrificado, sino como una reflexión vital que configura y transforma la realidad. Ahora bien, me permito preguntar, ¿cuál es la finalidad de la educación? Es una pregunta compleja, pero en la respuesta a esa pregunta, debe contemplarse la educación como un medio para alcanzar la felicidad. Y en ese sentido, también es necesaria una formación en ética. El tema de la ética debe ser abordado en la educación secundaria. La formación reflexiva debe darse en todo el proceso formativo. La educación secundaria necesita contemplar la formación en ética como un eje transversal de la educación, pues se articula con las demás dimensiones educativas, de manera tal que se vuelve indispensable para reflexionar sobre la responsabilidad profesional, cívica y personal de cada sujeto y agente ético. El tema de la ética también debe ser abordado en la educación para adultos y en la educación no formal. La ética es una disciplina que está presente en todas las modalidades de enseñanza. La educación para adultos no es la excepción. Y en esta modalidad se imparten precisamente cursos de ética profesional. El tema de la ética también debe ser abordado en la educación superior. La necesidad de una formación en ética se percibe a nivel de educación superior, pues la mayoría de carreras incluyen en sus mallas curriculares un curso de ética profesional. Y en muchos casos, este curso es un requisito para hacer carreras acreditadas. Esto refleja que la formación profesional necesariamente debe contemplar una formación en ética. Y dicha formación también muestra una educación más plena y reflexiva. La ética es una disciplina con múltiples dimensiones. Una de ellas es la dimensión educativa. La cual incluye el currículum, la didáctica, la metodología, etc. Pero lo más importante de la dimensión ética de la educación es la capacidad de poder transformar las costumbres para mejorar. En la medida que la enseñanza y la formación en ética puedan aportar a la transformación de la conducta, es obligatorio reconocer y fortalecer esta formación ética de los sujetos. Nosotros somos también representantes de la Asociación Costarricense de Profesores de Filosofía. Hemos intentado también generar un relanzamiento de la enseñanza de la filosofía y de la enseñanza de la ética a nivel nacional. En ese sentido, hemos participado activamente en la revaloración de programas de estudio de la carrera de filosofía. También en enseñanza para adultos hemos abordado la creación del módulo de ética profesional de la educación para adultos. También hemos estado trabajando en la creación de un programa de ética profesional para educación técnica. Ese programa tuvo unas trabas internas dentro del ministerio y no llegó a buen puerto por un asunto político, por decirlo de esta manera, por una falta de voluntad política, digámoslo así. El sistema costarricense tiene un gran vacío en la formación ética. Se le ha ido vaciando de contenidos a la ética y se ha reducido a una clase de filosofía, por decirlo de esta manera, formal. Mientras que la ética es un ejercicio reflexivo y práctico. Tobías va a mencionar un poco la educación de los valores. Yo quisiera mencionar nada más brevemente, cómo la educación formal costarricense ha instrumentalizado negativamente el tema de los valores, para intentar rellenar ese vacío en la enseñanza de la ética. De eso les hablará Tobías. Yo quiero ser muy breve, digamos, nada más para cerrar un poco mi participación y decir, el tema que yo les presento es una cuestión obvia. La ética es una necesidad. Es necesaria una formación en ética. En todas las disciplinas, en el currículum, en la metodología, en la evaluación de la ética. Pero eso no existe en Costa Rica. Nosotros como profesores de ética, nunca hemos recibido una capacitación de un colegio profesional en ética. La reflexión ética en Costa Rica está ausente, hay un gran vacío. Y se le vacían, valga la redundancia, de contenidos a esta disciplina. Podríamos hacer una crítica del programa ética, estética y ciudadanía, perdón. Donde más bien la ética parece que la podría dar cualquier profesor. Hay también que tener una formación en ética para poder hablar de ética. Nos causaba un poco de gracia cuando el señor, el director del servicio civil, nos decía, no, es que no hay un perfil profesional, la ética la da cualquier persona. Falso. El mismo servicio civil, y él lo desconocía, tiene características que dicen que la ética es parte de un ejercicio profesional de los profesionales en filosofía. No quiere decir esto que solo los filósofos hablen de ética. No quiere decir esto que solo los artistas hablen de arte. Pero son las personas formadas en filosofía los que deben dar la pauta y brindar elementos de análisis éticos y fomentar ese análisis ético y esa formación ética en el sistema educativo costarricense. Yo quiero darle la palabra a Tobías simplemente dejando claro que la ética es una necesidad porque nos ayuda a generar una sociedad reflexiva y crítica. Que para nadie es un secreto, carece muchísimo nuestra sociedad de esa reflexión y esa crítica. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradecerles que se hayan tomado el tiempo, la hora de almuerzo, de escuchar la ponencia. Lo que yo les voy a presentar a ustedes es un resumen de un proyecto muchísimo más amplio que yo empecé, cuando comenzamos a estudiar el tema de neuroética. Nos hemos dado cuenta que el tema de la neuroética en Costa Rica había sido muy poco explotado y que hay muchos elementos que servían para la educación secundaria. Y había un tema en especial que a mí y yo cuando ingresé al ministerio a impartir lecciones, en lo particular me molestaba. Y era que en la estética del aula siempre aparecían, y todos los que estamos aquí que hemos trabajado en un colegio probablemente nos hemos encontrado con eso, a la par de la pizarra o a la entrada del aula, o en algún lugar del aula en específico, o en el pabellón, aparecían los valores, sí, decía respeto, tolerancia. Todos nos hemos encontrado con eso. Sin embargo, a mí me molestaba eso porque parecía que el respeto, la tolerancia, parecía que tomaba una cuestión como si fuera una cosa, como si el respeto se pudiera acoger, como si la tolerancia estuviera ahí, nada más como para agarrarla y poseerla. Y ahí viene esa concepción que tradicionalmente nosotros hemos tenido, de que los valores se pierden, como un valor se pierde, pareciera que hay que irlo a buscar debajo de la mesa. Y eso me llevó a reflexionar a mí el hecho de que parece que nosotros mismos, y los docentes en general, no tenemos claro qué es un valor. Y seguimos reproduciendo las cosas como si los valores fueran sustancias o cosas, o entidades a las cuales pudiéramos agarrar. Entonces, traté de hacer un análisis entre esa concepción tradicional, que nosotros hemos tenido los valores, y un poco lo que la neuroética o la neurociencia podía decir al respecto. Porque es que se construyen ese tipo de valores. Y decidí empezar esto. El texto es un resumen de una investigación mayor, y se llama una refutación a la concepción tradicional de la enseñanza a los valores en la educación costarricense. Y quiero empezar con una contextualización. Dice, en la implementación de los programas de educación del Ministerio de Educación Pública, existe un consenso en la necesidad de fomentar la educación en valores, hay un trabajo importante en las metodologías y estrategias y políticas para hacerlo, y una fuerte voluntad para ejecutar dichos planes. Un reflejo de ello es que la educación en valores se ha constituido un eje transversal que debe ser promovido por todos los programas de estudio. Todos los profesores de edad secundaria deberíamos de manejar el tema de valores y implementarlo en todas las dinámicas y disciplinas en las que impartimos la lección. El conflicto de esas políticas radica en que su preocupación está centrada en el método, pero deja a un lado los contenidos. En otras palabras, podemos discutir cómo enseñar valores, pero no los valores propiamente. Eso supone un prejuicio, de que ya los valores están establecidos y que los valores no se tocan. Estos son los que siempre hemos tenido y estos son los que hay que seguir reproduciendo. Veamos un ejemplo. Se fomenta desde hace más de 10 años el desarrollo integral de la sexualidad como un eje transversal en toda la educación costarricense, pero no se especifica qué tipo de sexualidad y valores referentes a ella son los que hay que promover o se promueven. Hace tan solo tres años, antes de que existieran los nuevos programas de educación para la sexualidad, ésta se enseñaba doctrinalmente desde el catolicismo clerical y promovía valores asociados a ella, es decir, heterosexualidad, núcleos familiares centrados en la figura del padre y la madre, el sexo dentro del matrimonio, entre otros aspectos. Es una sexualidad bastante conservadora, de hecho todos sabemos la puja que hubo entre el Ministerio de Educación Pública y en ese momento Leonardo Garnier por hacer una modificación a esa concepción tradicional de los valores en la sexualidad y fue una disputa bastante complicada que Leonardo Garnier, por cierto, la logró ganar. Lo anterior supone una especie de ontologización de los valores, donde los conceptos valores, responsabilidad, respeto, tolerancia, adquieren una especie de substancialidad. Entendidos así esos valores, devienen en cosas que están dadas, social, cultural, metafísica, políticamente, y no construidos socialmente. Esto es una clave importante. Los valores no están dados, sino que se construyen socialmente. Una caracterización de este tipo convierte al valor en algo estático, capaz de ser memorizable al estilo de una fecha bélica o el nombre de un héroe nacional. Los discursos y resabios mitológicos sobre Juan Santa María o la Virgen de los Ángeles se construyen de la misma forma al tiempo en que se constituyen figuras, discursos incuestionables y universales. Nadie cuestiona la figura de Juan Santa María, así como nadie cuestiona también la figura del matrimonio heterosexual en Costa Rica. ¿Por qué? Porque se supone que son cosas que ya están establecidas y que no hay que cuestionar. Pero no se da en el clavo en el asunto de que esos valores, esas figuras que están ahí son construcciones sociales y lo que intenta la ética es develar de dónde vienen y sí se justifican para promover la sociabilidad. La imagen del letrero en medio del pasillo del colegio o en el aula del profesor, que dice respeto, así sin más, refleja esa percepción estática que la mayoría de los docentes tiene respecto de los valores. De alguna forma, esta configuración normativa del valor automatiza los juicios sobre ellos o lo que es peor, los despoja de racionalidad y devienen ahora en emoción. Cuando uno le dice, y antes lo explicábamos, al estudiante que tiene que cortarse el pelo o que no tiene que cuestionar al profesor sobre qué base lo hace y cuando el estudiante le dice a uno, bueno, ¿y por qué me tengo que cortar el pelo? Usualmente uno no sabe qué es responderle. A menos de que le responda a usted igual que un acto de violencia. Usted lo tiene que hacer porque así está establecido. De alguna forma, los debates sobre el aborto, la fecundación in vitro, la legalización de las drogas o los matrimonios igualitarios, siguen teniendo en el país una carga emotiva que la racionalidad no ha sido capaz de eliminar. Es decir, la tesis mía es que la enseñanza de los valores no se ha enseñado los valores racionalmente, sino que se han incorporado a nosotros de forma emocional, emotiva. Si no hay una racionalización de aquellos valores que verdaderamente propician la tolerancia o el respeto. La universalización de esos conceptos valores hace que su reproducción se vuelva entonces obligatoria. La educación vista de esta perspectiva se transforma en un instrumento duplicador de los discursos de poder. El educador que dicta los valores en la clase olvida las tensiones sociales que permitieron su origen, las historias y los sistemas de reproducción que lograron consolidar dichos valores. Nuestra tesis radica en la suposición de que justificar valores por su valor normativo solamente implica no sólo una reducción, sino también un peligro que puede conducir a la justificación de discursos excluyentes e intolerantes, como lo ha sido el rechazo histórico de la población costarricense a la comunidad LGTB, producto de la reproducción del discurso predominantemente católico, y que todavía sigue en nuestros colegios siendo predominantemente católico. La actitud hegemónica de este tipo teme al cambio y lo castiga. Por eso necesita inmovilizarlo, eternizarlo y darle un carácter trascendente si se puede. Es decir, si le damos al valor un carácter religioso todavía se vuelve más potente. Y los valores que tienen carácter religioso no son cuestionables, son eternos porque vienen dados por Dios. Y buena parte de la moralidad que la hemos constituido nosotros en las aulas, tienen ese aspecto religioso que nosotros seguimos reproduciéndolo. Pero que curiosamente no podemos justificarlo. Yo me he encontrado muchas veces cuando a un estudiante le pregunto ¿por qué una pareja homosexual no puede adoptar un niño si ese niño está en condiciones de pobreza y de exclusión? Ellos no saben responder ¿por qué no? Simplemente te dicen que no. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no, profesor? Porque la Biblia dice que no. Pero eso no es un razonamiento. El valor incluido así de esa forma se convierte en algo estático, irracional y totalmente emocional. En eso el discurso religioso es sumamente efectivo. Tiene la capacidad de transformarlo racional en afectivo al considerar que las discusiones sobre principios morales no se juegan en el plano humano sino trascendente. El paso que sigue es la automatización de la respuesta sobre los juicios de valor y una defensa irracional de los principios fundantes de la moralidad hegemónica previamente instituida. Esa moral se sostiene a partir de un esquema complejo de instituciones y discursos que se encargan de mantener la moralidad poderosa y la moralidad poderosa es la moralidad de la mayoría y cuando hay una moralidad de la mayoría que se impone tiende a ser intolerante y eso es precisamente lo que la educación tiene que evitar. Esa moral se sostiene a partir de un esquema complejo de instituciones y discursos que se encargan de mantener la moralidad poderosa, aunque ésta sea dañina, intolerante, antidemocrática y en algunos casos ilegal, como sucede con los derechos humanos. Siguiendo de la cortina, el fenómeno costarricense podría explicarse ya que según ella existe una desconexión entre nuestras valoraciones éticas y los racionamientos que aducimos para respaldarlos. Lo anterior supondría que la mayoría del tiempo los juicios morales que sustentan las relaciones humanas y que suelen ser basamentos en la estructura normativa de la mayoría de las culturas no tienen ningún peso racional que los justifique. En general surgen de la espontaneidad intuitiva que provocan ciertas emociones. El célebre ejemplo del test de Hyde donde se intenta que las personas justifiquen el tabú al incesto a partir de un caso particular demuestra que la mayoría de las personas si bien condenan la acción incestuosa suelen tener problemas para explicar las razones de su desaprobación. Este es un test bastante interesante que se utiliza mucho en neuroética que es cuando se le plantea a la gente un dilema con el tema del incesto. ¿Qué pasaría si dos hermanos deciden tener relaciones sexuales un día en un hotel en otro país y nadie los está viendo y esa acción no tiene ninguna repercusión a posteriori? ¿Es adecuado o no es adecuado que esos dos hermanos tengan relaciones sexuales? Suponiendo que después de eso no hay ningún tipo de vínculo y la relación entre ellos va a seguir siendo normal o cuidado si no mejor. Los resultados son bastante interesantes porque la mayoría de la gente tiende a desaprobar la relación incestuosa. El problema es cuando la gente se le pide que justifique por qué la acción incestuosa es mala y traten de hacerlo ustedes. Probablemente ninguno encontrará una razón que justifique el rechazo al incesto o por lo menos se verán bastantes aprietos para justificar. Lo que de la cortina está tratando de mostrar es que la mayoría de nuestras valoraciones no son racionales sino que son automáticas y operan no por vía de la racionalidad sino por vía de las emociones. Lo mismo sucede en la mayoría de los casos por ejemplo a los muchachos cuando se les pide que justifiquen ciertas acciones que tradicionalmente son concebidas como malas como por ejemplo la homosexualidad. Ellos usualmente no encuentran un criterio o una razón formal para justificar el rechazo al matrimonio homosexual sino que terminan argumentando de forma emocional o apelando a un discurso religioso. Evidentemente, una formación inética debería evitar que los juicios sean automáticos y más bien apelar a una racionalización del valor. Si bien condenan la acción incestuosa suelen tener problemas para explicar las razones de su desaprobación. Algo similar ocurre entre un buen grupo de estudiantes cuando se les solicita que justifiquen las razones por las cuales una pareja homosexual no puede adoptar un niño desamparado o porque un feto sin esperanza de vida fuera del útero no puede ser clínicamente abortado. Si bien en general las respuestas ortodoxas no soporta un mínimo de rigurosidad crítica y algunas de las veces pueden ser catalogadas incluso de crueles por ejemplo preferir el sufrimiento indefinido de la madre o la huerfandad y la pobreza del niño se arrojan resultados que deben de ser tomados en cuenta. El más significativo tiene que ver con el componente religioso de la justificación que la mayoría suele dar. Si bien la apelación a la norma religiosa es falaciosa suele ser suficiente como para justificar la crueldad y el razonamiento expuesto los tabúes y las normas socialmente válidas gozan de este tipo de cualidades son universales, trascendentes rígidas, emocionales, irracionales y algunas veces intuitivas y se sostienen gracias a ellas. Si bien cumplen una función crucial en la conformación de las pautas sociales y culturales de conducta también es cierto que sirven para reproducir estereotipos y discursos de poder. Y esta es un poco la tesis central cuando uno se pone a ver cómo es que los docentes enseñan los valores en el aula uno se da cuenta que la enseñanza de los valores no es una enseñanza por decirlo de alguna forma racional, que pase por un proceso riguroso de argumentación sino que lo que se hace es reproducir valores que han sido aprendidos históricamente y que los hemos aprendido también emocionalmente y lo que hacemos es reproducírselos al estudiante y el estudiante sigue reproduciendo ese mismo ciclo. Lo que proponemos es una enseñanza diferente. Constitución de la moral hegemónica en Costa Rica cuando se habla de valores en la educación pública costarricense el referente inmediato es la política educativa agente y la ley fundamental de educación de 1957. En ambos casos se dice que los valores fundamentales en Costa Rica son los que se derivan del humanismo. En la práctica lo que se diseñó fue un único eje transversal centrado exclusivamente en los valores dividido en cuatro temas centrales a saber cultura ambiental para el desarrollo sostenible educación para la salud educación integral de la sexualidad vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz. Previo a eso la ley establece en el artículo 3 inciso C que debe promoverse y abro comillas y esto es lo más interesante de esto la afirmación de una vida familiar digna según las tradiciones cristianas y los valores cívicos propios de una democracia. Y yo sigo haciendo ver que la enseñanza de los valores por lo menos en Costa Rica tiene ese componente religioso que es central y ahora vamos a ver por qué es tan por qué el valor religioso tiende a ser tan efectivo. En nuestro caso partimos de un principio la educación es y siempre será un instrumento ideológico funciona como una especie de matriz generadora de sentido que se encarga de racionalizar discursivamente los motivos profundos por los cuales el sujeto piensa y actúa de determinado modo por eso decimos que la ideología y la educación no solo generan sentido sino que también limita estructuralmente su producción. En tanto no conozcamos el contexto discursivo en el que aparece un significante sea una palabra una imagen un valor su significado permanece abierto y sobredeterminado por ejemplo sexualidad integral designa un concepto diferente según desde donde se piense ya sea de una posición estatista clerical ortodoxa feminista socialista liberal o conservadora. Esto es algo muy interesante porque curiosamente en 2013 Leonardo Gagnier cambió la enseñanza a los valores en el tema de la sexualidad sin embargo los conceptos siguieron siendo los mismos del 2013 al 2014 los profesores de ciencias tienen que enseñar educación integral para la sexualidad el asunto es que el concepto sigue siendo el mismo lo que varió fue el contexto Leonardo Gagnier estaba tratando de cambiar los contextos en los cuales se entiende la sexualidad y eso es un poco de lo que se trata los valores no son cuestiones estáticas sino que dependen de los contextos en los cuales se diga es muy probable que educación integral para la sexualidad lo vea diferente un profesor tradicional y católico a que lo vea un profesor de ciencias que de repente tiene una relación homosexual ¿verdad? son dos concepciones totalmente diferentes a pesar de que el concepto es el mismo por eso lo que cambia no son los conceptos sino lo que cambia son los contextos en los cuales se enseñan los valores se cambian los contextos discursivos y esos contextos no dejan de ser eminentemente ideológicos en el aula el docente es quien administra el contexto discursivo lo personaliza y lo conceptualiza desde su sensibilidad por eso la mediación discursiva y el componente ideológico es la misma es tan importante a la hora de entender el proceso de adaptación de los valores es muy probable que el estudiante que vaya a una clase de ciencias con el profesor A y que vaya a una clase de ciencias con el profesor B esté entendiendo diferentes valores a pesar de que el concepto es el mismo ¿si? porque el que cambia el discurso el que cambia la forma de entender no es el estudiante ni el libro es el docente que lo transmite y la sensibilidad que el docente tiene respecto de ese valor hay un punto que me parecía a mi muy importante desarrollar y es el tema de la empatía y antes lo hablábamos de nada sirve usted hacer una clase de ética muy bonita si a usted la reflexión no le sirvió de nada usualmente las cosas o el conocimiento que usualmente un estudiante logra abstraer o que logra incorporar a su vida es aquel que tiene un significado real para sí mismo uno no entiende la muerte hasta que vive la muerte de un ser querido ¿si? a mi mamá le pasó ella no quería los perros y pasaba echándole agua al perro del vecino hasta que llegó mi perrita a la casa a ella le cambió totalmente la percepción del mundo y la relación con los animales mi mamá dejó de percibir diferente a los animales hasta que el perro llegó a la casa y aquí es donde comienzo a incorporar el tema de neuroética nos dimos cuenta cuando comenzamos a investigar el tema de neuroética la importancia que tiene la empatía a la hora de enseñar los valores es decir que si un valor no genera en mi empatía algún tipo de sensación particular y eso funciona con cualquier otra disciplina ningún proceso de enseñanza de valores puede ser efectivo comienzo con el tema de neuroética los genes en todos los animales están organizados en primera instancia para garantizar mi sobrevivencia el bienestar propio y el cuidado de uno mismo son los valores en el sentido elemental todo ser humano y todo niño lo primero que hace es tratar de garantizar la sobrevivencia por eso y en ese sentido no nos separamos del psicoanálisis en el sentido de que el niño es puro ego por eso los cerebros fueron organizando de tal forma que pudieran garantizar el bienestar propio para buscar alivio ante cualquier incomodidad en última instancia al sujeto no le queda más que elegir entre el cuidado de uno mismo o el descuido de uno mismo autopreservación y rechazo del dolor son los valores que junto con el autocuidado garantizan la supervivencia ahora bien la pregunta es ¿cómo es posible que esos genes y esa estructura neuronal centrada en la autosatisfacción se puedan derivar conductas cooperativas tendientes al cuidado de los demás? es decir ¿cómo se puede generar una conducta cooperativa? ¿o por qué es que yo ayudo al otro? ¿qué es lo que me hace a mí ser capaz de desprenderme de mí mismo para colaborar con los demás? nosotros planteamos el dilema del ¿cómo se llama? cuando uno solo cuida a sí mismo del que se desprende a sí mismo nosotros planteamos el dilema del altruismo ¿por qué es que se produce el altruismo y si es posible el altruismo? la neuroética y ningún estudio de uno científico ha logrado comprobar que puede existir una acción totalmente desprendida de sí mismo pero sí ha logrado demostrar por qué es que se pueden lograr conductas cooperativas por ejemplo por qué es que yo puedo colaborar con mi compañero por qué es que yo puedo de repente ayudarle a mi mamá o algún grupo de amigos la respuesta de Patricia Churchland es sencilla el sujeto no sobrevive solo es un ser social y como tal cooperativo la organización neuronal que buscaba al principio autocuidado se modificó para generar nuevos valores específicamente aquellos que tienden a ver con la cooperación la sociabilidad y el cuidado de los demás ahora bien esos otros no son todos los demás están relacionados con los grados de cercanía y empatía que tenga con el propio yo conforme avanzan los grupos de sociabilidad y las necesidades los grupos asociados al yo se van expandiendo creando paulatinamente vínculos emocionales que me permiten actuar empáticamente con un mayor número de personas de alguna forma las fronteras del yo se van expandiendo hacia los demás conforme nuestros grados de sociabilidad van creciendo la clave de la ética está propiciar vínculos muchísimo más cercanos que deriven en empatías las neuronas espejo ayudan a entender al alcanzar ese fin ya que nos permiten comprender las acciones ajenas e imitarlas de alguna forma aquello de predicar con el ejemplo no deja de tener sentido una buena acción puede desembolcar en una intuición efectiva y eso que significa de que yo soy capaz de actuar bien con los demás y interiorizar una acción si esa acción me convence que quiero decir si veo un perro en la calle y veo a alguien que lo alza y se lo lleva o que lo salva esa acción empática me hace a mi sentir algún grado de empatía con el otro y con la acción y yo la logro interiorizar en tanto yo pueda generar ese tipo de actitudes las acciones y la ética pueden comenzar a cobrar sentido la oxitocina parece ser también un componente esencial en las relaciones empáticas esta es la encargada de propiciar la ampliación de los círculos del yo es si se quiere el centro de la complicada red de adaptaciones de los mamíferos para el cuidado de los demás junto con la oxitocina aparecieron otros aspectos relacionados con la evolución humana como la memoria y la administración del dolor y el placer en el caso de la memoria permitió anticiparse a los problemas y planificar con mayor efectividad las estrategias para evitarlos la planificación ayudó al mismo tiempo a la aparición de objetivos sociales con lo cual se pudo generar vínculos fuera de la familia e incorporar grupos sociales más grandes en el caso del dolor y el placer permitieron propiciar el apego y con el apego la disposición para cuidar y atender a los otros y el deseo de estar con ellas y sentir dolor en caso de separarse voy a terminar con el aspecto de yo la denomino la metafísica de los valores y yo me ponía y siempre me cuestioné bueno porque es que los estudiantes siempre apelan a las normas religiosas porque es que cuando uno tiene que justificar un valor siempre tiene que apelar a un criterio religioso para justificarlo como si ese valor no se pudiera justificar por sí mismo verdad y traté de estudiar un poco que decía la neuroética y la neurociencia al respecto de la religión porque es que la religión tiende a ser tan efectivo y quería terminar con ese apartado dice el componente religioso en la fundamentación de los valores en Costa Rica un aspecto que no puede pasar por alto a la hora de investigar el tema de la moralidad en Costa Rica es el componente religioso que preponderan la mayoría de los debates éticos el ejemplo más claro es la discusión actual en torno a la fecundación in vitro los argumentos que hoy en día se esgrimen en contra de la propuesta tienden un componente central religioso de hecho las conceptualizaciones como vida familia cigoto se miran desde el marco del discurso católico o evangélico ortodoxo de ahí su valor cabe entonces la pregunta ¿por qué el discurso religioso tiene mayor poder en nuestro contexto que el discurso científico o el discurso político de los derechos humanos? y esto lo va a traer a colación Costa Rica sigue violando la normativa de la corte interamericana de derechos humanos la corte ya le ha dado dos jaladas de pelo y Costa Rica sigue sin atender el mandato de la corte interamericana de derechos humanos y cuando uno ve por qué Costa Rica sigue sin atender el mandato de la corte lo único que se encuentra uno son argumentos religiosos por todo lado y aquí salta a la vista Justo Orozco recuerdan aquel discurso de la familia etcétera etcétera claro Justo Orozco dice y tiene una concepción muy particular de la familia que por cierto tiende a ser justificado por la mayoría de la población ahora por qué el discurso religioso es tan tan fuerte y más fuerte inclusive que el discurso científico de los derechos humanos o el discurso científico y político Patricia Churlan cree que es la confianza lo que legitima el discurso religioso según ella la sostenibilidad de las relaciones empáticas con los círculos del yo dependen principalmente el grado de confianza que esos círculos puedan generar esto es algo muy importante yo primero lo que trato de prevalecer es mi estabilidad personal sin embargo conforme voy creciendo en familia voy extendiendo mi yo hacia mis círculos más cercanos conforme los círculos de empatía se van haciendo más grandes se van creando instituciones sería imposible que uno de nosotros fuera al banco hacer una transacción si no hubiera una institución que garantice que la transacción que yo hago con el cajero del banco va a ser efectiva las instituciones sirven para garantizar cierto grado de sociabilidad y la institución religiosa es una de esas grandes instituciones que sirven para garantizar la sociabilidad entre las personas que nosotros no conocemos ahora el asunto es que la religión da un grado de confianza muchísimo mayor que la que da el banco o muchísimo mayor que la seguridad que da la institución científica conforme estos grupos se van ampliando termino con esto la institución es precisamente el instrumento del que valen los dos grupos sociales grandes para garantizar su subsistencia sin instituciones no podrían existir transacciones culturales económicas y sociales entre esos círculos lo que significa que estaríamos condenados a guardar el dinero de hoja o el colchón o a golpearnos para imponer nuestros puntos de vista en general según Churchland la sociabilidad fuera del grupo familiar requiere la seguridad institucional para sostenerse el éxito de estas instituciones radica por lo tanto en la solidez moral que genere para conseguir garantizarlo ahora bien ¿por qué la religión y no la ciencia la que otorga esa seguridad? nuestra respuesta es que la seguridad no tiene nada que ver con la verdad científica la religión tiene algo más que razones y argumentos da sentido global a la existencia y a las experiencias Max Weber creía que la religión comporta un etos esto es una especie de espíritu unificador en el que las normas o los hábitos favorecen ciertos tipos de comportamiento que están destinados a algún fin en específico en el caso de las religiones occidentales usualmente la salvación el etos religioso crea la sensación de coherencia y sentido en cada una de las acciones particulares que se hagan dentro de la religión el universo discursivo de los conceptos y valores cobra un sentido particular y unificado donde sexualidad sexo vida y cigoto comparten una misma orientación y un mismo fin los conceptos en ningún momento pueden desviarse de esa finalidad aunque caiga en graves contradicciones el tema de la fecundación in vitro no es por lo tanto una cuestión de coherencia argumentativa o de claridad semántica lo que está en juego es el etos y el marco en el cual están inscritos por eso abandonar las creencias religiosas es tan complicado Katzániga cree que el surgimiento de la religión puede tener un origen estructural inclusive distintivo en los seres humanos que el tiempo transformó un sistema de ayuda social y de racionalización la razón de su subsistencia radica en la base de su etos es decir en el conjunto de valores que juntos aseguran la estabilidad la seguridad del grupo como el fomento de la salud la monogamia el cuidado de la familia y de los más desprotegidos muchos de esos valores fueron creados para adaptarse en nuestro marco social cognitivo en el fondo es una suerte recetario darwiniano diseñado para preservar la sobrevivencia del grupo de ahí su éxito y ahí sigue un poco más pero por el tiempo no puedo extenderme Aló ¿Alguna pregunta? Gracias bueno más que una pregunta es como un breve comentario tal vez filosófica y moralmente uno no podría explicar por qué el incesto es malo pero científicamente está comprobado o sea se ha dado pruebas de que el incesto tiende a desarrollar enfermedades congénitas si nosotros vemos digamos esos pueblitos rurales donde se casan entre ellos ahí los mismos de siempre y se oyen los mismos apellidos dando vueltas ahí verdad y que entre las mismas familias y son pueblos donde reportan una alta una alta cantidad de enfermedades congénitas por una práctica endogámica ahí verdad que se casan entre primos y entre los mismos familiares ahora algunas religiones por ejemplo judíos adventistas mormones por ejemplo no comen carne de cerdo porque Levítico 11 dice que no hay que comer carne de cerdo durante generaciones han dicho bueno no hay que comer carne de cerdo porque la Biblia lo prohíbe y antes era simplemente por eso ahora se ha comprobado que la carne de cerdo y no voy a negar que me encanta comerme una canastita de chicharrones con una buena cerveza verdad me encanta pero se ha comprobado que la carne de cerdo es tóxica entonces quizá lo que se dio en un principio como una cuestión meramente moral o filosófica bueno ustedes son más especialistas en eso quizá para un pueblo o una generación hace dos mil tres mil años que no podía dársele una explicación científica tal vez se dio como una cuestión más que todo moral pero para evitar la propagación de enfermedades o toxinas o situaciones así que se dieron tal vez en un principio como una situación moral y que con los años con el avance de la ciencia y situaciones así se ha comprobado o se ha dicho mira de veras ahora entendemos por qué la Biblia o por qué la religión decía que el incesto es malo o que la carne de cerdo es mala etcétera etcétera y un último puntito ustedes hablan de la educación católica que es muy rigurosa y todo yo estudié en un colegio adventista y créanme son tanto o más fundamentalistas que un colegio católico verdad entonces esa situación no sólo se da entre la educación católica hay que ir a un colegio adventista o a un colegio pentecostal y tal vez son como les digo tal vez son más fundamentalistas más rigurosos que un colegio católico verdad muchas gracias gracias tal vez una última pregunta yo creo que no hay marcha atrás es sólo un asunto de tiempo para que Costa Rica se convierta en un estado laico es algo estrictamente necesario hacia ahí tenemos que ir nos ha tomado mucho tiempo y eso en el momento en que Costa Rica se convierta en un estado laico se va a abrir un nicho muy importante por lo menos en términos de espacio en la educación para sustituir ciertas materias por enseñanza del comportamiento el buen comportamiento que es ética y enseñarlo desde la perspectiva de por qué hay que ser buenos o sea explicar el por qué la importancia que tiene de ser buenos en términos reales de convivencia más que en términos religiosos bueno mi pregunta va sobre qué se propone para la formación inicial de docentes qué propuesta tienen porque es complejo que un docente cuando esté dando clases no haga una representación pedagógica que esté impregnada por sus creencias y eso no se trabaja en la formación inicial entonces cómo se pueden desprender de sus creencias sus experiencias sus significaciones su mismo proceso de su propia cultura donde van a estar todos esos significados y todas las creencias que lo conforman como persona no sólo hace una representación de la disciplina a nivel pedagógico sino que también ahí va a estar su personalidad que tiene todos esos componentes y el componente pedagógico en sí entonces yo creo que habría que ir a la formación inicial docente porque tiene que ser consciente de la representación pedagógica que hace de diferentes temas que yo llamaría bueno que es el área tal vez mía que son socios científicos como los que hablan ustedes como la fecundación y otros fecundación in vitro y otros que están ahorita en discusión bueno lo mío era un comentario tal vez por mi formación científica no sólo tomo en cuenta el valor moral cristiano por ejemplo para fecundación in vitro hay datos científicos sobre la ineficiencia del procedimiento también digamos sobre políticas internacionales que tienen que ver con a veces hasta con disminuir las poblaciones de países eso es un caso y con por ejemplo la adopción por parte de varias homosexuales de varones evolutivamente la mujer ha sido seleccionada por algunas características que favorecen la maternidad en ella y dos hombres no lo tienen no digo que dos mujeres no la tengan pero dos hombres no lo tienen porque la evolución ha favorecido ha seleccionado en ese caso a las mujeres para desarrollar ese tipo de actividad entonces si hay cosas científicas que pueden utilizarse para además de la parte moral o religiosa fundamentar algunos de esos valores que tradicionalmente como decía el compañero se han ido heredando y que ahora existe hasta conocimiento para justificarlo antes tal vez no y ahora si hay conocimiento científico que se puede utilizar para justificar Bueno, hasta aquí las preguntas y si tenían alguna respuesta a la señora Tal vez con respecto a lo primero el tema del test de Hyde el tema del incesto es un tema hipotético fue un test que se hizo y se agarró una población de gente normal ¿verdad? todo se supone un estado adulto con criterios bien establecidos y se les separó para ver si ellos podían argumentar en el test de Hyde lo que se le plantea a la gente es que en el caso del incesto nada va a pasar es un caso hipotético en el cual se le dice a la gente son dos hermanos que están en otro país que deciden tener un encuentro sexual donde no va a haber reproducto donde no va a haber ningún tipo no se van a no va a haber ningún embarazo ningún tipo de enfermedad y la relación va a seguir mejor o igual después ¿verdad? lo que se encuentra es y lo que el test de Hyde trata de de explicar es que la mayoría del tiempo muchos de los criterios con los cuales nosotros fundamentamos la moralidad con la cual hemos estamos practicamos no tiene una justificación racional la gente no podía justificar porque la relación incestuosa es mala está bien el sentido usted estaba explicando el caso de embarazo pero él plantea que el caso del embarazo no sale aquí en realidad cuesta muchas veces fundamentar un acto incestuoso ahora yo no estoy diciendo que estas acciones sean malas más bien esos automatismos son necesarios la sociedad uno no pasa por la vida pensando si esto es correcto no el automatismo permite generar cierto tipo de sociabilidad el asunto es que ese automatismo no se debe permitir en el aula ¿ya? en el aula donde se enseña valores si lo que yo estoy enseñando valores los automatismos no se deberían de permitir se debería exigir al estudiante que justifique por qué aquello es correcto o no es correcto de repente el criterio religioso es el mejor pero hay que fundamentarlo y hay que argumentarlo el tema de la educación nosotros hemos insistido también que la educación tiene que ser una educación laica por excelencia no se puede enseñar valores si usted lo que enseña es religión porque la religión ya tiene estructurado sus valores propiamente ahí no hay discusión lo que hay es una memorización de lo que se tiene que hacer y una educación realmente que fomenta los valores tiene que producir hacia eso un poco lo que la compañera preguntaba yo creo que lo que se trata en la escuela yo sé que el profesor no se puede quitar sus valores y sus pero no me parece correcto que trata de imponérselo a los estudiantes y ahí es donde yo creo que está el paso entre una educación autoritaria y una educación inclusiva es decir se le debe permitir al estudiante que también él promueva sus procesos de aprendizaje y cuando un profesor llega y comienza a incorporarle valores y decirle que esto es lo que se tiene que hacer etcétera etcétera no está promoviendo la discusión yo creo que el espacio del aula y el entorno del aula debe generar y propiciar la autonomía y la tolerancia fundamentalmente ¿verdad? no sé Rodolfo brevemente nada más para aclarar un poquito cuál sería una propuesta pedagógica para el abordaje de la ética nosotros como asociación costarricense profesores de filosofía hemos hecho un trabajo por replantear programas de estudio porque como dice Tobías el tema de la ética está muy cargada de esa religiosidad ¿qué es lo que planteamos? bueno que sea una educación laica que genere propicie un pensamiento crítico dentro de los estudiantes y que ese pensamiento crítico sea argumentativo no es simplemente criticar por criticar es que la argumentación vaya de lado también de lo que la ciencia apoya y bueno y si los chicos pueden argumentar con criterios científicos por qué es bueno o es malo esa es una actitud ética ¿ok? y esa reflexión tiene que ayudar también a cambiar las costumbres y los medios de convivencia a nivel político eso no es muy bien visto porque como dijo Tobías la educación también sigue siendo un medio de control un mecanismo ideológico por eso yo decía que este programa de ética para educación técnica tuvo un freno político no calzó bien en los elementos por decirlo así que tomaban la decisión en ese momento que tiene que ver con lógicas por decirlo así educativas que apuntan a un trabajo por decirlo así tecnificado pero bueno eso ya es otra cosa en el fondo la propuesta de ver la educación como un eje transversal es para que genere pensamiento crítico desde la infancia hasta la adultez de la educación de los niños a la educación para adultos y eso pasa también por laicizar la educación por hacer la argumentativa y porque esos valores como decía Tobías no sean inerciales sino que estén cargados por decirlo así de una reflexión y un cambio a partir de esa reflexión del modo de comportamiento entonces yo no veo problema en que algún estudiante tome una posición religiosa lo que me gustaría es que esa posición religiosa esté bien argumentada porque eso es un ejercicio ético no es la idea de polemizar con el tema de Andrés pero y es un tema que usualmente yo lo llevo al aula y bueno tenemos un chico que está abandonado que no tiene familia que es pobre etcétera etcétera tiene 12 años nadie lo quiere recoger por qué no por qué no permitirle a una pareja homosexual que tiene dinero y que tiene condiciones económicas para hacerlo tal vez no es una mamá y tal vez la oxitocina no le brinca por todo lado pero de repente le puede dar dinero calor humano y amor y afectividad que de repente no la tiene en el albergue si el argumento parece totalmente sensato pero cuando un chico que viene con una fe de educación religiosa se le plantea esto el chico inclusive prefiere argumentar de forma cruel y decir no es que eso no se puede pero preferís dejarlo entonces en el orfanato que se quede en la casa donde lo están golpeando sí ¿por qué? porque el valor religioso tiende a ser más fuerte en él ¿verdad? eso es un poco el planteamiento y la idea de generar otro tipo de discusiones que el estudiante aprenda de que el criterio religioso está bien pero eso no me permite a mí imponerse a los demás si yo no quiero que yo creo que los homosexuales se van a ir al infierno bueno está bien pero eso le funciona funciona a usted pero él no es un tipo religioso usted no tiene derecho a imponerle a la otra persona a su criterio y eso pasa un poco también por la formación laica que tiene que fomentar ese tipo de tolerancias en la educación Muchas gracias a los señores ponentes un aplauso definitivamente un tema bien controversial y pues les agradecemos mucho su participación gracias a los señores de los señores